¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salmonella. Ucaj enjelakonaksa. Hiwara yeusasin wa sabharaki. Pestius katuntasin monau. Uka pacharakanja. Wanjoiruna miski pampeja. Limonam. Te ukanpiwa. Abtea sinyatakeja. Uta asinja. Yate pacharaki usasinsa sabharakiwa. Garganta. Uka kipkareki amigdalas. Tonkori tokeu hitaraka. Suntata hakataseja. Uka pacharakansti. Ma kuchara. Wanjoiru miskiwa. Bankantayaz. Uka uanisasin wa sabharagisa. Uka kipkarekiwa. Wanjoiru miskiwa. Antioxidantezata ukaraganiu. Sasin wa sabharaki. Gurgamati haniwa. Katageja. Warminakaja. Awilaptapkaspateja. Chacharakasa. Haniwa katageja. Acha chiptapkarekispateja. Kangren usutauka. Chupurakahan. Hilapkanya batakisa. Waliponeu. Sasin wa sabharaki. Desarrollo agrario. Uka kipkareki. Riego. Ministerio togeu hitatja. Perumarkpachanja. Positunka waranka. Hilaniwa. Wanjoiru miskinaka. Ajuirinagaja. Udgis asilwa sabharaki. Ukan pirusa. Koskoto geugitanja. Batunka kimsani waranka. Hila kolmenas. Uganakau. Udgis asilwa sabharaki. La libertad. Zulka suyo togeu hitatzti. Batunka mayani waranka. Hilaniwa. Uka kipkareki. Junien zulka suyo togeu hitanja. Dungkanya. Dungkani. Waranka. Hilani. Nagiwa. Hichaja. Autoridades. Pekterinagasti. Wanjoiru miskinaka. Yapurakana. Aplakanyatak. Uka kipkareki. Ya khanut awdakana. Aplakanyataki wa amuit asibkareki. Kunaiman hakasirinaka. Walinka pkanya batakika. Uka sumahai. Miskiiha. Kulyaka. Wankoirun. Miskii. Manktasiriita. Tarija. Kamo hilata. Manktasiriita. Walisumau gandaya. Mahis. Tanymun. Sma hilata. Michante. Yasirita. Hilata. Konyaw. Sarikis. Fekha. Haniki. Wai. Ha. Ani. Hadi. Pantheiritwa. Konyawsi hilata. Walikoyate. Uku nausunak. Skoilta. Asiris. Sasao. Sabkarekha. Mayhe. Kuluntaseo. Cheganicha. Hmm. Ha. Kusara kiseu. Kamaha hilat. Kuyakara. Kampi. Hanyalya. Kipana. Tunuar. Kasa. Sasi. Sabkanyal. Kampiha. Kuna. Kusutkasku. Kiyaparu. Sarayani. Hilata. Kampi. Kiyaparu. Sarayani. Kukamatu. Kutan. Kikanyal. Kike. Kikanyal. Kikanyal. Kulakaraka. Tunuaruna. Kassana. Urupa. Amtasi. Hichuroha. Kulhamansa. Kukururakan. Kaukitu. Kukitarakansa. Takaemurasinya. Chui. Mampi. Kaku. Tunuaruna. Arst. Asitana. o caracata, hukehan pita, yat hata pachanane. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.